Esencia Verde en la Casa Amante, mi luz, mi sol, no hay otro como tú Estrella que alumna el caminar como sendero Viento que acaricia mi rostro entero Amante, mi luz, mi sol, no hay otro como tú Estrella que alumna el caminar como sendero Viento que acaricia mi rostro entero Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti La cruz utilizaste para llevarme a tu encuentro Amante, mi luz, mi sol, no hay otro como tú Estrella que alumbra el caminar como sendero Viento que acaricia mi rostro entero Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti La cruz utilizaste para llevarme a tu encuentro Vivo enamorado de ti, yo vivo enamorado de ti La cruz utilizaste para llevarme a tu encuentro Gracias a esa cruz pude ver que nadie te pudo ganar Eres el único hombre que venció la muerte y mueren Los pecados que se enteran es que ya no pueden, no tienen ninguna potestad Y me llenaste de tu amor, de tu color Vivo agradecido porque tengo tu perdón, ya no me escondo Entre las sombras tu brillas en mi y te pienso a todas horas Mirar las estrellas y allí encontrarte Tu fuiste quien entregó su vida solo por amarte Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti La cruz utilizaste para llevarme a tu encuentro Vivo enamorado de ti, yo vivo enamorado de ti La cruz utilizaste para llevarme a tu encuentro En Copenhague matching Beispiel Encuentro de amor Encuentro de amor Encuentro de amor Suíto el dulces No hay otro igual, no hay otro igual No hay, no hay No hay, no hay